Mito número 1 El mito de la posición No puedo dirigir si no estoy en la cima Si yo tuviera que identificar cuál es la idea falsa número 1 que la gente tiene sobre el liderazgo Tendría que decir que es la creencia de que el liderazgo será sólo con una posición o un título Pero nada más lejos de la verdad Usted no tiene que poseer una posición en la cima de su grupo, departamento, división u organización a fin de poder dirigir Si usted piensa así, entonces usted está aferrado al mito de la posición Si usted ha leído algunos de mis otros libros sobre el liderazgo Usted conoce entonces un instrumento de identificación del liderazgo que yo llamo los cinco niveles del liderazgo Que introduje por vez primera en el libro Desarrolle el líder que está en usted Muestra la dinámica del desarrollo del liderazgo que conozco El nivel inferior o primero es el de la posición Usted sólo puede comenzar en la posición que le han dado independientemente de cuál sea Trabajador de cadena de producción, ayudante administrativo, vendedor, capataz, pastor, encargado auxiliar, etc. Su posición es la que es Y desde ella usted tiene ciertos derechos que vienen con ese título Pero si usted dirige a la gente basado en su posición Y no hace nada más para tratar de aumentar su nivel de influencia Entonces la gente lo seguirá sólo porque tienen que hacerlo Ellos lo seguirán solamente dentro de los límites de su descripción del trabajo Si se mueve al segundo nivel, que es permiso Usted comienza a dirigir más allá de su posición Porque ha desarrollado una relación con la gente que desea dirigir Usted los trata con dignidad y respeto Los valora como seres humanos Se preocupa por ellos No sólo por el trabajo que hacen para usted o para la organización Ya que usted se preocupa por ellos Ellos comienzan a confiar en usted Y por consiguiente, ellos le dan permiso para que los dirija En otras palabras, ellos comienzan a seguirlo por su propio deseo El tercer nivel es el nivel de la producción Usted se mueve a esta fase de liderazgo con los demás Debido a los resultados que usted alcanza en el trabajo Si las personas a las que usted dirige tienen éxito en lograr hacer un trabajo Debido a su contribución al equipo Ellas se fijarán más en usted para que los dirija Ellos los siguen por lo que usted ha hecho por la organización Para llegar al cuarto nivel de liderazgo Usted debe enfocarse en desarrollar a los demás Es por eso que a este nivel de liderazgo Se le llama el nivel del desarrollo humano Su agenda debe ser verterse en las personas que dirige Ser un mentor para ellas Ayudarlas a desarrollar sus habilidades Y agudizar sus habilidades de liderazgo Lo que usted está haciendo, esencialmente Es una reproducción de liderazgo Usted los valora Les añade valor y los hace más valiosos En este nivel, ellos los siguen por lo que usted ha hecho por ellos El quinto y último nivel es el nivel de la personalidad Pero no es un nivel que usted pueda lograr alcanzar Ya que está más allá de su control Solamente los demás pueden colocarlo a usted allí Y lo hacen porque usted ha sobresalido En los cuatro primeros niveles en su liderazgo con ellos Por un largo periodo de tiempo Usted se ha ganado la reputación de un líder del quinto nivel Cuando los líderes en potencia comprenden la dinámica de Obtener influencia con las personas Usando los cinco niveles de liderazgo Ellos logran comprender que la posición Tiene muy poco que ver con un liderazgo genuino Influir en otros es un asunto de disposición No de posición Si usted entiende las dinámicas de obtener influencia Usted puede dirigir a otros desde cualquier lugar de la organización Y cuando lo haga Usted hará que la organización mejore Cada nivel de una organización Depende del liderazgo de alguien Sin importar en qué lugar usted esté ¡Suscríbete al canal!